Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el primer día del Mundial de Atletismo Budapest 2023. Pues así marcha el medallero. El día de hoy, Estados Unidos ganó dos medallas de oro, pero de plata, uno de bronce, tiene tres en total. Etiopía ganó una de oro, una de plata, una de bronce, tres en total, todo en la misma competencia y ahora lo vamos a revisar. España tiene una de oro, uno en total, Gran Bretaña tiene una de plata, uno en total, Italia una de plata, uno en total, Suecia uno de plata, uno en total, Brasil uno de bronce, uno en total y República Checa uno de bronce, uno en total. El día de hoy se realizaron estos eventos. En la sesión de la mañana tenemos 20 kilómetros marcha donde se corrió la final masculino, ya lo vamos a revisar en un momento. Tuvimos el lanzamiento de bala, calificación masculina, 100 metros vallas, que es parte del heptatlón, mujeres, 4 por 400 metros relevos, que son las fases previas, 3 mil metros con carreras de obstáculos masculino, están en calentamiento también, tuvimos el salto alto femenino, que es parte del heptatlón, lanzamiento del martillo masculino, calificación grupo A, salto largo femenino, salto largo femenino, calificación, 100 metros masculino, ronda preliminar, 1500 metros femenino, calificación también, ¿no? Y luego tuvimos también lanzamiento de martillo masculino, calificación grupo B. En la tarde tuvimos la ceremonia de apertura, luego 1500 metros masculino, primera calificación, calentamiento, lanzamiento de bala femenino, que es parte del heptatlón, que está aquí, el que es parte del heptatlón, que es parte del heptatlón, que es parte del heptatlón, lanzamiento de disco masculino, calificación grupo A, triple A, salto triple, calificación masculino, 100 metros masculino, calificación, de las primeras series, 200 metros femenino, que forma parte del Eptatron luego tuvimos el lanzamiento de de bala a la final y ya les voy a decir quienes han ganado lanzamiento de disco masculino calificación grupo B y de las mujeres 1000 metros la final a 10.000 metros, perdón, final y 4.400 metros relevos mixtos este X es mixtos final vamos a ver justamente todo eso y revisamos 20 kilómetros marcha 20 kilómetros marcha masculino, el ganador fue Álvaro Martín de España con 1 hora 17 minutos 32 segundos segundo lugar Perseus Karlström de Suecia 1 hora 17 minutos 39 segundos y en tercer lugar Cayo Bonfin de Brasil con 1 hora 17 minutos 47 segundos esto ya es final esto es oro, plata, bronce luego el otro que tuvimos final fue lanzamiento de bala masculino y el ganador fue Ryan Crozer de Estados Unidos que tuvo una marca de 23.51 metros segundo plata Leonardo Fabri de Italia 22 metros punto 34 centímetros y Joe Kovacs de Estados Unidos 22 metros 12 centímetros ¿no? esos son oro, plata, bronce también también terminó lo que es 10.000 metros femenino donde la ganadora fue Gudaf Tess Sky de Etiopía con 31 no esto no sé en qué está ah no minutos no 31 minutos 27.18 segundos segundo lugar Letzenbet Gidein también de Etiopía 31 minutos 28.16 segundos y tercer lugar Ekgaye de Etiopía también con 31 minutos 28.31 segundos es decir todas de Etiopía ¿no? oro, plata y bronce y como lo vimos en el medallero pues ellas no ganaron todo eso en una sola competencia y por último 2 4 por 400 metros relevos mixtos donde el ganador fue el equipo de Estados Unidos con Justin Robinson Rossi F. Higong Matthew Bolling y Alexis Holmes con 3 minutos 8.80 segundos luego tenemos a Gran Bretaña con Lewis Davy Lavia Nielsen Rio Mitcham y Yemi Marijón con 3 minutos 11.06 segundos y de República Checa Matek Teresa Pert Hilkova Patrick Zorn y Lada Vondrova con 3 minutos 11.98 segundos esas fueron las competencias que ya finalizaron el día de hoy y que dieron medalla el día de mañana que nos espera 20 de agosto tenemos este muy tempranito 20 kilómetros marcha femenino que vamos a tener ya la final bueno una sola competencia lanzamiento de disco calificación grupo A 400 metros calentamiento salto largo del parte del epilatron femenino femenino todos estos olvidando de eso 400 metros masculino también calentamiento lanzamiento de disco femenino calificación del grupo B salto alto masculino calificación 400 metros con vallas calentamiento masculino lanzamiento de jabalina femenino parte del epilatron grupo A 100 metros femenino que también es calentamiento 110 metros con vallas también es calentamiento y lanzamiento de jabalina femenino con el epilatron del grupo B y en la tarde tenemos 100 metros masculino ya es semifinal ojo con eso masculino salto largo femenino final 1500 metros femenino semifinal 1500 metros masculino semifinal lanzamiento de martillo masculino final 800 metros femenino epilatron y 10.000 metros masculino la final y 100 metros masculino final es decir mañana ya vamos a conocer al hombre más rápido del mundial de atletismo pues bueno así está el mundial de atletismo invitados a verlo